Tras las pistas de todo lo que se habló, a ver si era verdad, si era mentira. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? ¿Qué crees de todo lo que se dice? Mirá, después de lo que me enteré de los medios, la verdad que yo no creo nada. ¿No crees nada? No creo nada. Yo no creo nada. Van a trabajar nuestros abogados. Yo no sé por qué espero tanto al lado de Lina. Después de 16 días, 15 días, por el tiempo, 15 días. Y vos habías hablado con ella. Nunca con vos se quebró, nunca con vos nada. Yo he tenido 3, 4 días hablando con ella en la casa de mi abuela. Después de ahí, no me había visto más. En ningún momento me contó eso, la verdad que... ¿Crees que puede haber sido influenciada por un abogado? Sí, la verdad, mirá, desconfío de todo. Desconfío de todo. Estoy perdido, en este momento estoy perdido, pero no creo nada. ¿Cómo tomó tu mamá toda esta situación? Mi mamá no se había enterado hasta las 5 y media, 6, cuando yo le dije que... Cuando los abogados me dijeron que iban a venir a estar con nosotros un rato, le trae alguna información. Fueron ellos que le comentaron y mi mamá, lamentablemente, se tuvo que quebrar porque ella no sabía nada. Sí, mi papá sabía algunas cositas, pero... Es enterarse que hoy se busca probablemente un cuerpo. Exactamente, exactamente. Y ahí se quebró. ¿Vos creés posible la hipótesis de que ellos salgan y choquen, se escuchan una frenada, una camioneta ahí, a tanta distancia? En ningún momento dijo eso. En ningún momento dijo eso. Estábamos con ella. La verdad que no... No sé. En ningún momento nos dijo tampoco que ella plantó las zapatillas. La verdad que fue todo muy extraño lo que pasó. En el piso los escucha José, que se acercó gentilmente a llegar con nosotros para que puedan diluar con él. Bueno, José, muchísimas gracias por atender. No sé que son horas difíciles y que este tipo de cosas complican la vida. ¿Cómo es el vínculo de ustedes con la Udelina? Hola. Desde que comenzó todo esto... Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. De estos días. ¿Cómo están con ella? No, mira, como le dije, yo estuve tres, cuatro días en la casa de mi abuela. Estaba ella también. Estábamos conversando. En ningún momento me dijo esto, lo que hoy declaró. La verdad que no me sirve nada. No creo nada. Después no tuve más contacto con ella. ¿Y crees que está mintiendo, que está protegiendo a Benítez? ¿Por qué es o...? Porque hay toda una historia, ¿no? De amenazas de la funcionaria. ¿A quién? No sé si a Benítez, pero creo que está defendiendo a otros también. No sé si exclusivamente... ¿A la gente poderosa? No sé, la verdad que no sé. No sé si a Benítez, pero... ¿Vos conocés los abogados que le representan? No, no conozco ninguno. Ajá. ¿Y a quién podría estar intentando cubrir, José? Porque esto es claro, la justicia tendrá que probar si es cierto o no cierto. Y pareciera que la funcionaria y el marido quieren declarar para desmentirla, ¿no? Y sí, mirá... La verdad que no sé a quién. La verdad que no sé a quién. Porque el comisario también está. Millapi y Ramírez también están. Sí. La verdad que no sé a quién le están. Claro, claro, claro. José... Yo de un principio no descarté a ninguno, de un principio no descarté a ninguno, pero... José, en los hechos concretos... No me cierran nada más, como que estoy perdido. Sí, entendemos. José, en lo concreto, en los hechos, la Udelina se lleva a Loan y era ella la responsable por Loan en ese momento cuando se lo lleva de la cercanía del papá. ¿No te llama la atención que ella, que la hayan perdido de vista y ella ahora venga con esta historia y cuente esto y después que haya contado otras? ¿Ella pudo haberle entregado el nene a alguien? Y sí, mirá que sí, el pudo haberle entregado. Yo, dos o tres días antes, estuve más clarísimo que ella se haga también la investigación. La verdad que no sé quiénes fueron los que... Frente a quiénes declaró ella en los principios. No sé por qué no dijo eso ella en un principio. Claro. Ahora, pero vos, ustedes, digamos... Y ahora, y ahora, hace dos o tres días, hace dos o tres días, sale esa foto. Ah, sí, yo me fui con Loan. Porque ella nunca había dicho que había ido hasta que salió la foto. La foto del naranjal, te referí, José. Claro. Entonces, 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 ¿estás mintiendo ahora o mintió antes? Claro. O sea que vos ya de plano no le crees y tu familia, ¿qué piensa? Tu papá, tu mamá. Y mirá, Camila también, yo también le he nombrado a Camila en investigación, porque ella también estuvo en el almuerzo, ella también se fue hasta un cierto punto y volvió y no vio nada. Camila, decís. Podría ver a Lodrinas hasta donde llegó. Sí, sí, sí. Camila, Camila. ¿Y qué te parece que...? Podría ver a Lodrinas, podría ver esa frenada, podría ver qué hizo Victoria Callao y su funcionario en ese momento, podría ver a dónde estaba Antonio, podría ver hasta dónde se fue Loan. La verdad que no descartó ninguno de lo que estaban ahí. Claro, claro. Todos, todos, todos. O sea, por eso todos. Y me imagino, porque por supuesto que hay un dolor grande que no está Loan, hay que contener a la familia y hay que escuchar un montón de versiones. Hoy después de tantos días, José, y conociendo vos como la palma de tu mano, el lugar, la justicia y los comensales y todo lo que pasó, ¿a dónde te parás? ¿Qué crees que pasó ese día? ¿A dónde te parás vos y tu corazón? Y mira, me paro del lado de mi papá y del lado de mi abuela. A ver, amplíame un poquito eso, ¿qué significa? De ahí, mira, mi papá, como dije anteriormente, mi papá, voy a hacer una breve explicación, mi papá se fue porque no trabajó, mi hermano se fue porque no tenía clase. Mi abuela, no sé si mitó ella o no mitó ella. No sé si me explico. Claro, porque no fue organizado. Tu papá fue espontáneo y eso está ya descartado. Sí, sí. El día que se lo llevaban a declarar no se sabía, pero cuando declara toda la familia queda claro que fue espontáneo. Fíjate vos, José. En el momento que se van a arranjar, a mi papá nadie le pide permiso, se lo lleva, nadie dijo que se va al lado de nosotros. Se lo lleva. Cuando 16 días después viene el lado de Lina y dice, 16 días después viene el lado de Lina y dice, yo me fui a unaranján, yo escuché la frenada en la camioneta, yo, entonces, ¿por qué esperaste tanto? Y además, José, fue el lado de Lina la que invitó al matrimonio. Cuando era el sobrino de ella, cuando era el sobrino de ella que se perdió, cuando era el sobrino de ella que le estaba ocultando. Sí, además imagínate, un minuto te pones en el dolor de ustedes, de tu mamá, y decir, yo sé la verdad y mantengo un silencio rotundo por 16 días cuando está de por medio esa otra pareja. Vos en esa pareja, en la funcionaria y en el marino, ¿tenés también tus dudas, tu desconfianza? ¿Crees que tuvieron un rol determinante en la desaparición de Lina? De todos, como te dije anteriormente, cuando te dije anteriormente de todos, de todos. Ajá. Descarto a mi papá y a mi abuela, pero tiene sus investigaciones, tiene sus puntos también para... ¿Tu abuela? ¿Quién es? Exactamente, mi abuela tiene. ¿A la abuela? Mi abuela dice, no, yo no invité. ¿Tu abuela había dicho que no los conocía y hay un video en el 2022 que estuvieron ahí comiendo con ella? La verdad es que ese video no he visto, la verdad que no sé qué decirte. Sí he visto las fotos que estaba con la Virgen y... Claro, los conocía. Sí, los conocía, pero... ¿Puede haberse olvidado tu abuela? Puede haberse olvidado, puede haberse olvidado. Sí, igual, recordemos que la invitación... Yo voy al punto de que yo estoy en el punto desde que está ese almuerzo y el momento que se va, lo van sin permiso. Claro. Claro. Y eso... ¿Cómo se organiza ese almuerzo? Claro, por un lado eso, ¿no? ¿Y cómo es, digamos, allá? Porque por ahí es distinta la forma, las costumbres. Tu hermanito, por ejemplo, ¿se movía solo a, no sé, algún lugar cerca, jugar con amiguitos? ¿O él siempre sabía que tenía que pedir permiso a tu papá? Sí, mirá, él, con las criaturas, él se pega enseguida, él se habrá ido, se fue, se fue, se fue la criatura, se fue la criatura y, bueno, nadie se dio cuenta que se estaba leyendo el lo van sin permiso. Claro. Estaban tres adultos y nadie avisó que el lo van se estaba leyendo. Obviamente que la responsabilidad es de los adultos, no del nene, ¿no? Por supuesto, un nene se entusiasma. Exactamente, exactamente, exactamente. Yo no sé si los hijos de ellos se dan a hacer mandado, le miran si los hijos de ella le piden permiso, no le piden permiso, si le dan permiso y no le dan permiso. Pero en tu familia no, siempre con permiso. No se puso en el lugar de mi papá. Claro. No se puso en el lugar de papá. Avisarle al papá, avisarle que se va con nosotros, que sepa. Tengo una pregunta, me meto en esto. El papá de Benítez declara que la linterna se la fueron a pedir a él, pero Benítez declara que la linterna la va a pedir a una veterinaria, también Callao y demás. Y el papá de Benítez dice, no, la linterna me la vino a pedir a mí. ¿Eso también te hizo dudar? Sí, sí, la verdad que sí. Mirá, yo eso no sabía, recién me estoy vinculando, por favor. No sabía, no descarto nada de Antonio, no descarto nada de Antonio. En el primer momento de búsqueda he visto dónde estaba parado él, dónde estaba él, qué es lo que hizo. Tengo mis puntos, así que... ¿Qué notaste en él? Nervios. ¿Nervios, siempre? Muchos nervios. Muchos nervios. Le miraba así, como que agarraba esos pastitos, veo que hay un pastito que se mastica y te miraba nervioso, así. Y yo... Ya desconfié en un principio de él. ¿Caizaba tenía tos? No sé. ¿No la viste con tos? No la he visto, pero sí la he visto incómoda. Se iba, la abuela venía, estaba con nosotros en la ronda, se iba hasta la camioneta, venía. ¿Taba que venía de la camioneta? Se ofrecía, se ofrecía, se ofrecía, quieren algo, avísenme, le llevo hasta allá si quieren, alguien, quieren un mandado. Muy solidario. Muy extraño. Ale, preguntarle por Carlos Pérez también, porque Carlos Pérez me dicen, por uno de los testimonios de los testigos que estuvieron ahí, que estaba muy nervioso también en el día, antes de ir al partido, ya estaba nervioso. Mirá, mirá, yo la primera vez que le he visto, mirá, yo la primera vez que le he visto a Carlos Pérez, en la casa de mi abuela, me dice, ¿y vos quién sos? Yo le digo, yo soy hermano de Loan, una de las mayores, como que, como estaba la camioneta al lado de mi moto, yo hago un 10, 20 metros camino, y él me sigue como que preguntando más cosas, y se queda al lado de la camioneta, y yo agarro mi moto y me voy a buscar agua. ¿Por ahí Loan estaba ahí adentro? Por ahí Loan estaba ahí adentro, por ahí ya no estaba más ahí adentro, porque ellos ya salieron, vinieron al pueblo, la verdad. Si fueran y volvieron. Si fueran y volvieron. Entonces, hay muchas dudas. Claro, te genera muchos puntos raros. Es muy raro, y no podés separar las cosas de que hay un nene desaparecido y una pareja que se va. Empecemos por ahí. Y una mujer que llevaba de la mano al nene, y que de pronto lo pierde de vista, raro también. Sí, sí, sí. Raro también. Cuando veían todos los medios, cuando veían todos los medios, salía a decir que tenía nieta, que tenía sobrino, que tenía nene, también en nene. Todo raro. Él lo tiene. Estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Dios claro. Carlos Pérez. De hecho... No sé, Carlos Pérez, ¿qué me dice Carlos Pérez? ¿Qué me dice Carlos Pérez? Sí, sí, claro. Cuando me sigue 10, 20 metros, y como queriendo preguntarme más cosas, yo, a mí, no sé, yo quería buscarle mi hermanito. Después hablamos si querés, pero de esa pregunta no hablé más con él. ¿Y qué te preguntaba cuando te seguía, que te suñó tan extraño? No, 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 no me preguntó más nada. No, no, no me preguntó más nada. Me dijo, eso nomás, vos... Sí, me siguió, me dijo, ¿y vos quién sos? Me dijo, yo soy uno de los hermanos de Lon, uno de los mayores, y ahí... Claro. ¿Y te alejó de la camioneta? Me siguió, me siguió. ¿A pie? Me estoy como queriendo preguntarme más cosas, yo camino rápido. ¿A pie? Te sigo, te sigo a pie. Estaba con mi abuela conversando, estaba conversando con mi abuela. Claro, conductas, esto que cuentas, José, es muy bueno. Yo le pregunto a mi abuela, y yo le pregunto... Vos conocés a todos, sí, perdón. Yo le pregunto a mi abuela, yo le pregunto, yo le pregunto a mi abuela, ¿ah, bueno, por dónde está, se ha perdido Lon? Salía, se canaranjala, y yo, bueno, yo, te adiviné la primera búsqueda, ya. Y él, Carlos Pérez, estaba con mi abuela, y me dice, se da vuelta y me dice, ¿y vos quién sos? Yo soy uno de los hermanos de Lon. Él no me había visto ya cuando yo estaba ahí, ahí recién me ve él cuando yo le digo. Sorprende. Exactamente. Como que le hice, como que le pegué en el, como que le pegué en el, no sé, en la nuca cuando pregunté de dónde se perdió Lon. Claro, claro, claro. Y este matrimonio con tu abuela, que eran solamente amigos, le habían hecho grandes favores a la abuela, y la abuela estaba agradecida con ellos. ¿Cómo es ese vínculo? No, no sé, la verdad que no sé. No lo sabés. Claro, porque recordemos que... Mi abuela dijo en un momento que ya no le conocían, pero había fotos. Sí, la verdad que puede ser esa foto únicamente y nada más. Hoy apareció un video del 2022 que estaban ellos comiendo ahí, sentados en el mismo lugar que estaban sentados justamente en este almuerzo. O sea, como que es habitual, ¿viste? Como que si nosotros vamos a la casa, es como si vos invitás a tu casa, y yo siempre ya sé dónde me tengo que sentar en tu casa, como si fuese habitual. He visto ese video, creo que estaba de camisa rosada. Sí. No es él. No, 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 nos están siriéndose la coca. Ahora te lo muestro. Ahora, igualmente, José, está claro, a ver, tu abuela tiene muchos años, puede olvidarse. Caillaba es la que le hizo el pozo de agua. Es decir que sí la conocía, inevitablemente la conocía. Y además, en entrevistas periodísticas, Caillaba dijo que era amiga de Catalina. Le dice Catalina, le llama prima a Caillaba. Porque sabe que tiene debilidad por comer gallina o pollo y que le gusta. Supongo que quizás es un problema de memoria. Son una persona de 84 años. Me parece que en todo este enredo familiar, me parece que hay personas que tienen más peso. Por ejemplo, la Audelina fue la que los invitó. Por eso exclusivamente salimos a la casa de la abuela, porque ella ya estaba mal, no podía dormir, ya tenía los nervios. Entonces le dejamos tranquilo a la abuela y que esté tranquila. Pero se quedó la Audelina con ella, se quedó Camila con ella. Muchos días se quedó la Audelina en el campo. Sí, sí, muchos días se quedó. Ella no apareció más en el pueblo y después aparece, le veo en los medios. A mí tu tía me dijo, le digo, ¿por qué no te vas a tu casa? Me dice, no me dejan salir. Yo pregunto y dice, no, no, sí que se puede ir. Me dijeron, era mentira. Sí, era mentira, era mentira. Podría venir a la casa, ella no quería venir. ¿No quería? Porque no sé. Qué raro. Qué cosa, ¿eh? La verdad, porque no sé. Qué cosa. Bueno, José... Si no quería venir, si no quería venir, es como que hay algo más ahí. Si ella no estaba ocultando nada. Exacto. Pero vos vas a venir a tu casa, ¿o no? Exacto. Tiene un nene de 8 o 9 años, tiene un nene de 8 o 9 años, tiene una nena de 13 o 14 años. Claro. El frío que hacía las dos noches anteriores, los nenes, los nenes. Claro, claro, que no se daba, claro. Ni por los nenes. Te quiero hacer... Ni por los nenes. Ni por los nenes. Claro. Ni por los nenes volvió. Bueno, te pregunto, José, ¿sabes algo de las deudas que tendría el esposo de... Sí, Benítez, el esposo de Laudelina? No, no, no. La verdad que no. Eso me había enterado ayer antes de ayer. La verdad que no sé eso, no. La verdad que no. No, no me cierra eso. Podría ser, podría no ser, pero no sé nada de eso. Vos me decís, confío plenamente en mi padre, en tu mamá también, ¿sí? Sí, sí, no, mi mamá. Mi mamá estaba acá, ella estaba... Muy mal. Estaba con su hermana, sí, con mi tía. Con mi tía estaban acá. El teléfono ella estaba cargando. Le llaman a mi tía a mí y salimos. ¿El comisario le saca el teléfono a tu mamá? Le saca el teléfono a mi mamá. La verdad que no sé si... Sin ninguna orden, sin ninguna orden. Porque él le sacó y no todos los sospechosos que estaban ahí. ¿Solo a tu mamá? Solo a mi mamá, solo a mi mamá. ¿Quién se lo sacó? La verdad que está el comisario Maciel. Y bien desaparece el OVAN, Maciel viene acá y le saca el teléfono a la madre, le dice que no hable con los medios, que no hable con nadie. ¿Tienen esa charla? No, no. ¿Qué vergüenza. ¿Cómo fue? El lunes. El lunes. El lunes le saca el teléfono y dice que no hable con nadie. El lunes le saca el teléfono y que no se mueva de ahí, que todas las informaciones iba a estar ahí en la casa de la abuela. Que no se muevan porque si no después le tenían que estar buscando y esas cosas. Y otra duda. Precieron un teléfono en la búsqueda de el OVAN los primeros días, lo puso el comisario. ¿Tenés idea de quién es ese número? La verdad que no sé. Sí, se va a hacer investigado ese número. Va a ser investigado. Bien, porque el primer día los vecinos me decían, mirá, creemos que es el número del amigo del comisario que lo pusieron en la búsqueda. Y cuando llamamos nos preguntaban nombre, apellido, documento y dónde vivíamos cuando queríamos dar algún dato o queríamos preguntar algo. Todo al revés. Los intimidaban. ¿Sabés lo que pasa, José, cuando vos...? Cuando en un punto también los medios no podían entrar a la casa de mi abuela. ¿Por qué? No sé. Ahora, fíjate cuando enumera a José todo eso. No podemos ni siquiera ingresar al campo. Cuando enumera a José todo lo que está enumerando y pone un ex capitán de la Armada, una funcionaria, una mujer que está casado con una persona que tiene deudas. La verdad es que la hipótesis del accidente parece la más... Sí, 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 sí. Y que encima un comisario encubriendo todo eso por un accidente. La verdad que me parece que el tema va a seguir y hay que seguir investigando, ¿no, José? No, hasta lo último se va a hacer. Yo quiero saber qué hicieron con mi hermanito, dónde está mi hermanito. Yo tengo la esperanza de que mi hermanito está bien, que está vivo lo que era mi hermanito. ¿Vos tenés la esperanza de que a tu hermano lo vendieron? No sé si lo vendieron. La verdad que no sé. Que se lo entregaron a alguien. Exactamente. Eso, eso sí. Que se lo entregaron a alguien. La investigación está en todo lo que está en el almuerzo. José, por último, ¿qué es lo que pudiste hablar con los abogados de tu familia en estas últimas horas a propósito de lo que se conoció? No, no, es que me vienen a decir de cómo están haciendo las investigaciones, cómo van a trabajar, qué tenemos que hacer nosotros y solo eso. Bien, bien. Ahí vamos a llevar, si quieren, con el otro cliente. Sinceramente van a trabajar ellos, ellos van a trabajar, ellos van a trabajar. Bien. Ale, acomodate tranquilo porque sabemos que hay oscuridad, hay que ir moviéndose. Está el doctor Brian, si quieren lo tenemos.